¿Qué es el equipo de profesionales multidisciplinarios? Nosotros conformamos un equipo de profesionales multidisciplinarios que obviamente recogieron la información que ya existe de la problemática que tiene Ancash en diferentes temas, en diferentes sectores y que en nuestro plan de gobierno se presenta como el diagnóstico de la problemática. Y uno de los grandes temas que se ha recogido ahí en Ancash es el tema de contaminación, que muy poco se dice en los planes pero que es una cosa presente real, la contaminación de muchas cuencas de Ancash por la actividad minera principalmente sobre todo la pequeña y minería artesanal. En la costa es más dramático aún no solamente el río Santa ya llega contaminado sino también los desechos de la industria pesquera contaminan tremendamente el mar. En la costa nosotros hemos planteado lanzar el proyecto Chinecas asociando a la gente, a los parceleros asociarlos en grupos de 80, 100 parceleros para que fomentemos agroexportación y vamos a crear miles de puestos de empleo ese es uno. El otro tema es trabajar en todo lo que es la defensa ribereña en la costa, haciendo muros de contención pero combinados con trabajo de reforestación y también daremos de pasado bastante empleo porque ese es el gran problema que hay acá o sea la gente quiere trabajo. Trabajamos haciendo obras pero al mismo tiempo generamos empleo. Vamos a también en la costa invertir más o menos unos 150, 200 millones de soles para faltar las principales avenidas de Chimbote, Nuevo Chimbote igual lo haremos en Casme, en Guarmé porque ya no es justo que a estas épocas en las que el gobierno regional tiene tanto dinero todavía la gente esté cambiando en tierra nosotros queremos una ciudad moderna en la costa. El tema de la educación nosotros ahí hemos estado viendo de que hay que mejorar bastante la calidad de educación a veces hablamos mucho de infraestructura yo mismo cuando he sido presidente de la región hemos hecho construcciones pero la construcción por sí no te garantiza una buena educación hay unos métodos modernos que se están utilizando para lo que es comprensión de lectura y para razonamiento matemático que se ha puesto en práctica en algunos lugares de la zona sierra con el apoyo de la compañía la compañía minera Barrick que opera en el callejón de Guaylas esas experiencias exitosas donde por ejemplo la comprensión de lectura está en función del entorno que tiene el niño el educando pero no le llevas mensajes o ejemplos de otras realidades que él desconoce y por lo tanto lo que lee no entiende entonces ese es un sistema moderno que tiene resultados muy exitosos igual es en el razonamiento matemático hay que enseñar a la gente no a memorizar sino a razonar el tema de salud Ancash necesita hospitales necesita postas médicas hay muchas postas y centros de salud que son de adobe es obvio que hay que cambiar esa infraestructura pero ¿es suficiente con hacer eso? no se han creado las redes de salud en todo Ancash pero acá lo que hay que hacer es fortalecer capacidades fortalecer capacidades capacitar capacitar en todos los niveles a los profesionales a los técnicos a los auxiliares deben estar debidamente capacitados para que puedan dar una mejor atención uno segundo hay que trabajar el tema de equipamiento o sea llevar tecnología moderna a estos centros de salud y a los hospitales y al mismo tiempo nosotros consideramos que hay que hacer una prevención de la salud y la prevención pasa por una buena nutrición en la sierra vamos a hacer un programa de reforestación que va a ayudar bastante a menguar el cambio climático va a mejorar el tema de las cuencas produciendo mejor volumen de agua y mejor calidad de agua vamos a hacer las plantas de tratamiento en el callejón de Guaylas sobre todo para asegurarnos que el río Santa vierta aguas hacia la costa en buena calidad y vamos a estamos planteando la creación del parque industrial acá en Chimbote donde debemos ir poco a poco trasladando la industria hacia ese parque industrial y así vamos a empezar a descontaminar el mar que tenemos toda la bahía del ferrol que está bastante contaminado bueno hay que hacer un chequeo de los inventarios yo creo que al gobierno central hay que pedirle que nos transfiera a los gobiernos regionales y a los programas sociales no está bien que gente desde Lima maneje los programas sociales en el resto del país gente que no conoce desconoce la realidad yo he estado en pueblos como en Chacas por ejemplo donde me contaban que los apoyos que reciben algunas personas lo utilizan para alimentar a sus cerdos y eso está destinado como usted dice pues a la gente realmente que lo necesita yo soy honradez para mí es fundamental la honradez la justicia y la libertad yo pienso que nadie está capacitado al 100% yo creo que siempre el ser humano está en procesos de aprendizaje pero yo he sido presidente de la región dos veces no tengo juicios no he estado metido en escándalos ni actos de corrupción creo que eso hace de que ahora la gente masivamente me esté respaldando en donde voy tengo respaldo hay bastante gente que me está apoyando y en la misma costa en Casma, Guarme, Chimbote recibimos el respaldo de la población